No, yo me caí para atrás, porque ¿qué voy a sentir? Es la expresión de alegría que mostró Iván Arias al ver los números ganadores. Yo le dije a la esposa mía, oye, recoge todo que somos millonarios, aquí no podemos quedar, aquí en este barrio, vámonos para la hermana mía. El nuevo millonario dice que jugaba los números fijos, pero un error de su amigo lo convirtió en ganador. La fecha la hacía mía, la de mi papá y la de mi esposa. Entonces con la persona que yo lo mandé a jugar, yo cometí un error de marcar un número dos veces, que fue el 25. Entonces la operadora de la máquina dijo, pues vamos a ponerle el 26, porque es lo que parece un 6, y en realidad eran 25 dos veces. Entonces le dije, pues no hay problema por eso, porque nadie sabe de qué está la suerte. Fue así que pasó todo. Arias cuenta que a pesar de que ha tenido dinero en otras ocasiones y ha caído en la ruina, esta vez dice estar confiado en Dios que le iluminará para ministrarlo. No celebro así como celebran otros, porque yo estoy buscando de Dios y quiero seguir ahí en esos pasos. ¿Qué tú piensas hacer? No, negociar lo que yo sé, lo que yo sé trabajar. ¿Qué es lo que tú sabes? No, yo he bregado con camiones y palas. En menos de un mes es el segundo hombre que de la noche a la mañana se convierte en millonario en esta ciudad de Santiago. Junior Marte, Noticias S&N. No, 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 no. Gracias.